¿Qué es la Comisión de Historia Clínica? Se va a encargar de realizar protocolos de historia clínica que sirven para documentar el ingreso de los distintos pacientes que llegan al hospital, tanto sea por consultorio como por la guardia y también para poder registrar la evolución de las patologías de los pacientes y el egreso. Esto nos lleva a tener información de cuáles son las patologías más prevalentes y en consecuencia poder trabajar en lo que es la prevención. Hoy en día un paciente que se atiende en el hospital, ¿ya queda registrado con una historia clínica? Sí, queda registrado, pero lo que nosotros vamos a lograr es tratar de optimizar y hacer una protocolización de los distintos servicios para que todos tengan la misma información y para que nos sirva para recabar datos, como dije anteriormente, para poder trabajar en forma importante lo que es la prevención de las distintas enfermedades o patologías prevalentes que tenemos en la zona. No sé si tiene el número en la cabeza, pero si uno tuviera que evaluar cuántas historias clínicas en papel tiene el hospital en estos momentos. Y en este momento la cantidad de historias clínicas no lo tengo, pero son muchas. Inclusive hay historias clínicas que han sido guardadas en un lugar específico en Córdoba. Eso tiene que ver con historias de varios años de evolución. Y de hecho se logró construir un nuevo archivo porque así lo demandaba la cantidad de historias clínicas que tenemos. ¿Por cuántos años se tiene que guardar eso? Por 10 años, legalmente por 10 años. Bien. Doctor, y además la digitalización implica la puesta en marcha de un programa informático específico. Exactamente, eso va a redundar en una mejor información y servicios a la población. Todos los hospitales de la capital y del interior van a figurar en web, o sea que de su casa el paciente va a poder ingresar a distintos espacios, sitios. Y ahí va a informar qué especialidades o qué complejidad cuenta cada hospital y los distintos días de atención y demás información. Hoy gestionan una historia clínica, digo, es un procedimiento bastante engorroso. Obviamente que el soporte papel, todo lleva mayor tiempo. Al digitalizar todo, tenemos mayor acceso a la información tanto intrahospitalaria como para el paciente, para la población en general, para poder informarle cuáles son los distintos servicios que se prestan, la distinta forma, el horario, y que mejora la atención hacia el paciente. Gracias. 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 Gracias.